El hombre indestructible. El hombre indestructible. Me encontraba dictando las conclusiones finales del sumario del caso Benton. Soy el teniente Dick Chosen de la división de detectives de la policía de Los Ángeles. Este no había resultado un caso rutinario en absoluto. Y para hallar muchas de las últimas respuestas tuve que juntar cientos de pequeñas piezas de un enorme puzzle. Todo comenzó precisamente el día en que la mayoría de los casos se suelen dar por cerrados. Era la víspera de la ejecución de Charles Benton, el carnicero. Este recibía en el corredor de la muerte la visita de su abogado Paul Love. Fue precisamente en este encuentro donde se dio un giro de 360 grados. Se acabó Benton. Las evidencias te han colocado donde estás ahora, en el corredor de la muerte. Eres un maldito mentiroso. Tú lo empezaste todo. Y todavía sigues manipulándome. No te culpo, Benton, pero que te quede claro. No te he traicionado. Trabajé muy duro por salvarte. Nunca has trabajado tan duro para conseguir una sentencia de muerte. Fuiste un estúpido. Si no hubieras traicionado a tus compañeros, Squinny y Marcelli no habrían presentado pruebas contra ti. Pero fuiste demasiado ambicioso y quisiste quedarte con toda la pasta para ti solo. No me extraña que los muchachos cantaran. Fue todo idea tuya. Tú lo planeaste todo. Sí, tú nos contrataste para hacer el trabajo y cuando escondí la pasta decidiste matarme. Y conseguiste que esos desgraciados presentaran cargos contra mí. Fuiste una prestosa rata de cloaca. Sabes que eso no es cierto. ¿Y qué sentido tiene lo querer darme el dinero? ¿De qué te servirá ahora? Verás, ni uno de vosotros podrá disfrutar de un solo centavo de ese dinero. ¿Qué será de Eva? ¿No te preocupa su suerte? Si me dices dónde está la pasta, me ocuparé de ella. Gracias, tengo una idea mejor. Os voy a matar a ti, a Squinny y a Joe. De Eva me ocuparé yo mismo. ¿Olvidas que te le quedan mañana? Recuérdalo bien. Y no lo olvides, os cogeré. Todo eso no son más que vanas amenazas. Adiós, hombre muerto. Recuérdalo bien. Os mataré a los tres. De nuevo en Los Ángeles, dos hombres sentados en un bar escuchan las noticias de la radio. En titulares hablan del caso Benton. En la víspera de su ejecución en San Quintín, Charles Benton ha amenazado a su abogado, Paul Love, y a sus dos cómplices, Joe Marcelli y Squinny Alice, por haber presentado pruebas contra él. Squinny Alice no parecía muy contento con la amenaza que acababa de escuchar. Tampoco Joe Marcelli. Pero pensó, al fin y al cabo, un hombre muerto es siempre un hombre muerto. Pero el caso daría otro giro que los volvería a todos locos, incluido al propio departamento de policía de Los Ángeles. El carnicero será ejecutado hoy. ¿Ha visto el periódico, Capitán? Todler acaba de llegar de San Francisco. Todo está listo para que el carnicero sea ejecutado esta tarde. Y por lo que dicen los periódicos, se va sin decir dónde demonios ha escondido la pasta. Yo aún albergo esperanzas de averiguar algo. No pienses más en ello, Dick. Con la ejecución de Benton, el departamento cerrará el caso. Tú serás asignado a otro caso y... Llevo un año entero con este caso, Capitán. En lo que a mí respecta, la muerte del carnicero no es más que el principio. Por supuesto, no puedo probarlo. Pero creo que Paul Love es el cabecilla de todo. Y aunque tenga que seguir trabajando fuera de horas de servicio, no pararé hasta echarle el guante a Love, Squinny y Marcelli. Sí, oficialmente debo recordarte que estás fuera del caso. Pero aún así, te deseo buena suerte. De alguna cosa más, manténme informado. Me dirigí a ver a Eva Martín. Trabajaba en un teatro local, el Burleski. Soy policía y mi trabajo es hacer preguntas y encontrar respuestas. ¿Qué pasa? Pase. ¿Qué quieres? Solo hablar. ¿Hablar? Eres un poli, ¿no? Buena observación. Ni siquiera he podido encontrar los malditos 600.000 dólares y ya llevo más de un año trabajando en el caso. Le he dicho una y mil veces que no sé nada de ese dinero y que nunca lo he sabido. Benton morirá en unas horas. Creí que eso lo cambiaría todo. Nunca he sabido nada acerca de ese dinero. Ni siquiera supe que... que habían pillado a Charles hasta que Inma me llamó la víspera del juicio. Tranquilízate, Eva. Eva, a escena. Tu bata, cariño. Charles Benton, el carnicero. El hombre que hace unos meses confesó ser el autor del atrapa a un furgón blindado con 600.000 dólares ha sido ejecutado hoy en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín. Así el carnicero ha pagado el crimen cómodo. Vamos, nena. No llores más por Benton. Me siento mal cuando pienso en Charles. Si hubiera sabido algo, quizá hubiera podido ayudarle. Tomemos algo. ¿Qué te parece? No puedo beber mientras estoy trabajando. Por supuesto. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, Eva? Un mensaje de Charles. Me dijo que lo abriera. Si moría. Eva, a escena. Ya voy. ¿Cenamos después de la función? No, hoy no, Paul. No me di cuenta hasta mucho después, pero cuando Paul Love abrió el sobre que el carnicero le había dejado a Eva, encontró en él un mapa de una sección del sistema de alcantarillado de la ciudad de Los Ángeles. Incluso tenía señalado el lugar exacto donde el carnicero había escondido el coche blindado con el dinero. Cambió entonces el plano por un billete de 50 dólares y dejándolo en su sitio, se dijo a sí mismo. 50 dólares a cambio de 600.000. No es mal negocio para un solo día de trabajo, ¿no? A 200 millas de aquel lugar, en la ciudad de San Francisco, el caso daría un nuevo giro. Todo ocurrió durante una de las más largas y terribles pesadillas que se han visto nunca. El doctor Bradshaw, un afamado bioquímico, ultimaba sus preparativos para realizar la última etapa de una investigación sobre el cáncer. Había obtenido ya numerosos éxitos en animales y el siguiente paso consistía en la investigación con humanos. El asistente del doctor Bradshaw había llegado a un rápido acuerdo anómico con una funeraria local y regresaba en esos instantes conduciendo un coche en el que transportaba el cuerpo de Charles Benton. ¿No has tardado mucho? Vine directamente. ¿Algún problema? No, ninguno. Nada más les entregué el dinero y cargué el cuerpo en el coche. Eso fue todo. Bien. Dame esa jeringuilla. Se conserva muy bien. Eso espero. Le tomaremos unas muestras de sangre. Hay que darse prisa. De acuerdo. Introducelo en la máquina y conéctalo. Muy bien. ¿Listo? Bien. Le va a aplicar 287.000 voltios, doctor. Sí, sí. Yo prepararé el fluoroscopio. Comprobaremos ese paso en primer lugar. Apaga las luces. Muy bien, chico. Respondes adecuadamente a mi más valioso experimento. Eso te hará ser más famoso vivo que muerto. Doble descarga. No, no. 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 No, no. 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 ¡Vamos! Me parece haber visto una contracción del corazón. ¿El pulmón? Doctor Brassoe, está empezando a respirar. ¿El pulmón ha devuelto a este hombre a la vida? No, no es eso. El corazón responde con pequeños latidos a la tremenda descarga eléctrica. Eso prueba que las células todavía funcionan. Doctor Brassoe, está vivo. Esta reacción no puede durar mucho más. Pero esto demuestra que su teoría es correcta. ¿Y si la reacción celular durase algo más? Al menos lo intentaré. Saca el cuerpo de ahí. Tráeme una jeringuilla del almacén y unos cuantos tubos de ensayo. Rápido, rápido. Tráeme una jeringuilla del almacén y unos cuantos tubos de ensayo. ¡Vamos! 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 El experimento del Dr. Bradshaw había devuelto a la vida el cuerpo del carnicero. Intentaba hablar, pero el alto voltaje había destruido sus cuerdas vocales. Su cerebro, en cambio, estaba intacto. Sabía quién era y sabía a quién odiaba. Al salir de la habitación sólo tenía un pensamiento. Matar a Paul Love, Squinny Alice y Joe Marcelli. El tremendo voltaje aplicado al cuerpo del carnicero había provocado un aumento de sus estructuras celulares hasta el punto de que ya no era un ser humano, sino un ser sobrenatural. El experimento del Dr. Bradshaw había creado un monstruo, una criatura con una fuerza brutal. Pero el Dr. confiaba en que la vuelta a la vida de este ser no durase más allá de unos minutos. Así que decidió manejar su creación él solo. Oiga, escuche. Tranquilícese. Soy médico. Solo quiero ayudarle. Puede entenderme. Está en mi laboratorio. Usted ha sido declarado legalmente muerto. Y realizando un experimento sobre su cuerpo, usted regresó a la vida. Pero no era esa mi intención. Ahora debe descansar. Por favor, túmbese. Tranquilícese. Eso es. Gabriel, sus reacciones son violentas. ¿Cómo lo explica, doctor? Sus células deben haber aumentado de tamaño cientos de veces. Su fuerza es increíble. No, no, no. Ahora no podemos dar marcha atrás. Debo extraerle muestras de su sangre. Así sabremos qué es lo que está ocurriendo. Trae una jerquilla. La hoja no puede penetrar en su piel. Su piel se ha vuelto tremendamente más gruesa que la de cualquier ser humano. ¿Cómo le sacará la sangre, doctor? Quirúrgicamente. Quizá. Oiga, tiene que relajarse. Ahora debe descansar. Soy responsable de haberlo devuelto a la vida. ¡No! 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 Casi al final del caso, el capitán Loder y yo supimos que el doctor Bradshaw y su asistente habían sido estrangulados. Pero me estoy adelantando en la historia. El carnicero sabía que había sido devuelto a la vida, pero no sabía cómo ni le importaba. Lo único que sabía es que estaba vivo. Y en su mente se repetía tan solo un pensamiento. Los Ángeles. Precisamente allí, en Los Ángeles, decidí dejar de jugar el papel de policía por un rato. Me dirigí al Burleski para pedirle a Eva que cenara conmigo aquella noche. Al fin y al cabo, el carnicero estaba muerto y con un poco de suerte conseguiría sacarle a Eva alguna información acerca de Paul Law, lo que podría acabar conduciéndome a donde estaba escondido el furgón blindado con los 600.000. Tan solo pensar en esa posibilidad me hacía sentir mucho mejor. No debe ver el show detrás del escenario. La próxima vez pagaré mi entrada. Y ha llegado tarde, se ha perdido mi número además. Sí, eso es verdad. Lo que no entiendo, Eva, viendo esto, es cómo puedes seguir trabajando aquí. No debe ser difícil para una chica como tú encontrar algo con más clase. No está mal para un detective. Lo próximo que debería pedirme sería algo así como... ¿Cenamos juntos? Bueno, quizá cenar no, pero ¿qué tal una hamburguesa en el coche? Bueno, si me lo pide extraoficialmente, no diría que no. Te lo pido, por favor. Siempre le llamo, teniente, pero imagino que tendrá usted, como todos, un nombre cepillo. Ajá, Dick. Deme el tiempo suficiente para cambiarme de ropa y estaré con usted enseguida, teniente. ¿Qué... ¿Sabes algo, Dick? Hace muchos años que no me tomo una hamburguesa en el asiento de un coche elegante. Tendríamos que hacerlo más a menudo. Bueno, siempre he pensado que los polis no son como las demás personas. No parecen felices hasta que no dan por solucionado un caso. Y solo a veces. Es una forma de verlo. Yo creo que el que se toma en serio su trabajo no para hasta encontrar soluciones. Puede que los policías seamos más humanos. Vemos tantos problemas todos los días. Mientras el mundo esté lleno de gente, siempre tendrá que haber tipos que defiendan las leyes. ¿Y qué te hizo hacerte policía? ¿Y ahora quién hace las preguntas difíciles? No, en serio. Me encantaría saberlo. Bueno, es una historia bastante sencilla. Cuando salí del colegio, durante algún tiempo estuve dando vueltas. Empecé trabajando en una compañía petrolera. Luego llegué a estudiar varios cursos en la universidad. Pero antes de graduarme, vi un anuncio y bueno, me presenté y pasé los exámenes. Simplemente la vida te va llevando por donde quiere. Y nosotros en sus manos obedecemos todos sus designios. ¿Sería demasiado atrevido hacerte otra pregunta? Inténtalo. ¿Sigo formando parte de la investigación del caso Benton? ¿Quiero decir ahora? En lo que a mí respecta, no. Con la ejecución de Benton, el departamento siguió el procedimiento y dio el caso por cerrado. Aunque en mi interior eso no es suficiente. No, no comprendo. Los 600.000 dólares siguen sin aparecer. Además, un abogado de baja estofa, un tal Paul Love, la peor rata que he conocido, sigue libre. Algún día, no importa cuánto tiempo me lleve, le echaré el guante. Hasta entonces el caso no estará cerrado para mí. Yo te doy mi palabra. Charles Benton nunca me dijo nada del dinero. Siempre he estado seguro de eso, Eva. Pero no logro entender cómo pudiste mezclarte con ese tipo. No hay nada que explicar, simplemente sucedió. Yo tenía una compañera, March, que a veces salía con él. Un día hizo las maletas y se fue a Chicago. Charles seguía viniendo por aquí, supongo que a llorar en mi hombro. No, casi sin darme cuenta estábamos cenando juntos. Semanas después, la policía ya me había catalogado como la sospechosa número uno del caso Benton y como su chica, pero la cosa no había sido así. Yo solo cometí un error y ya lo he pagado. ¿Quieres decir que hasta que no arrestaron a Benton por robo y asesinato no tenías ni idea de a qué se dedicaba? Ya sé que esto parece una locura, pero no nos habíamos visto más que un par de veces y solo hablábamos acerca de March, mi compañera. La última vez que le vi, se puso demasiado cariñoso y me vi obligada a pararle los pies. Pero como ya te he dicho, ese ha sido mi único error. Háblame sobre el burleski. ¿Cómo acabaste en un sitio así? Eso es lo que me dice todo el mundo. Dejé mi pueblo hace un par de años porque había ganado un concurso de belleza y el primer premio era ir a un casting musical. Y después de aquello no pasó nada más. Prácticamente. Aquella época fue muy dura. Y un buen día vi en un anuncio que necesitaban chicas para un espectáculo. Me presenté y me dieron el trabajo y aquí estoy. Es como cualquier trabajo. Si buscas problemas los puedes encontrar siendo una simple maestra. Pero cuando falló todo aquello del casting, ¿por qué no volviste a tu hogar? Hay que tener un hogar al que poder regresar. Mis padres ya habían muerto y no tenían ningún lugar al que poder ir. Yo hago ocho números diarios y a partir del sexto ya estoy como borracha. Sé lo que quieres decir. ¿Quieres que te lleve a casa? Bien. Continué siguiéndole la pista a Law. Había hecho cuatro llamadas. Tres de ellas no me interesaban. Pero una sí, y mucho. Había llamado a Joe Marcelli. Estuve observando a Marcelli mientras se acercaba a su cita con Law. Me di cuenta entonces de que el caso estaba a punto de estallar a mi favor. ¿Sabes lo que te digo? Eh, lisiado, ten cuidado. Yo soy torpe con dos piernas, pero este lo es sobre cuatro. ¡Cállese, gorda borracha! ¿Quién está insultando ahora, eh? Lisiado del demonio. ¡Estúpido! Eh, oye, ya te había avisado. Tranquilo, yo me ocupo de él. Le conozco. De acuerdo, señor. Pero ocúpese de él en su oficina. No quiero volver a verle molestando en mi bar. Si vuelvo a verlo por aquí, me ocuparé de él. Lisiado o no lisiado. Necesito un trago, Paul. Ya lo tendrás. Primero el trabajo. ¿Aún tienes buenas manos? Sí. Necesito entrenar. No me extraña que no te llamen. Antes eras el mejor de California y ahora no abrirías una caja fuerte ni con la combinación. No hay trabajo. Nadie me llama desde que testifiqué contra Benson. Cuéntame, ¿qué tienes para mí? Claro, tranquilo. Lo entiendo. Es un buen trabajo. Pero debo saber si estás en forma. Yo puedo hacer cualquier trabajo. ¿Cuánto es? ¿De qué se trata? Aún no lo he concretado. Vamos. Pero podríamos recuperar nuestro batido. Haría cualquier cosa por 600.000 dólares. ¿Cualquier cosa? Este es el momento de decidirlo. Si no, me busco rápidamente a otro tipo. Puedo hacerlo. Dime dónde tengo que ir. Será mañana por la noche. Llámame a Liodía a las carreras. Solo uno. Mañana tiene que ir. Trabajar. Trabajar. ¡Gracias! El carnicero se dirigía lentamente hacia Los Ángeles. Caminaba por medio de los bosques para no ser visto por nadie. Finalmente, vio una carretera secundaria y se paró a ver qué tráfico tenía. Entonces, la vio a ella. A ella y algo más. Parecía la vieja escena de siempre. Al carnicero se le ocurrió una idea. Si se hacía con el coche, podría llegar a Los Ángeles con tiempo más que suficiente para atrapar a quienes le habían traicionado. Es usted un perfecto caballero acercándose a socorrer a unos desconocidos. Espero que no se moleste si le aporto alguna información sobre esta preciosa chica. Usted verá, esta chica no tiene precio porque es una joya. Sí, señor, es la mejor joya de todas las que represento. Deje que me presente, puede llamarme Connie. Sí, verá, tenemos algunas dificultades con este coche. Una rueda pinchada, los frenos gastados y ninguna herramienta. Para algunos comerciantes esta situación sería como vender madera en el bosque. Pero, cielo santo, ¿quién es este tipo? Oiga, bájelo, bájelo. No me importa quién sea usted, pero créame, los dos juntos nos vamos a hacer multimillonarios. Una hora más tarde, desde el departamento de policía de San Francisco, se emitían por radio órdenes a todas las patrullas para que salieran a peinar toda la comarca. Oiga, bájelo, 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 bájelo. Los patrulleros llevaban órdenes de capturar al asesino que acababa de matar a un representante en una carretera comarcal. Pero cada coche patrulla regresaba a la central contando la misma historia. No tenían dato alguno sobre el asesino salvo el coche que conducía. Todos ellos tenían orden de disparar a matar, pues por los datos que había proporcionado la propia chica, era evidente que se trataba de un maníaco. ¡Ah! 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 Espero que esta información les pueda ser útil. Si puedo servirles en algo más, llámenme. Capitán Loder de la policía de Los Ángeles. Los últimos informes que han llegado, capitán. Parece que estamos totalmente perdidos. Eso parece, sí, señor. Sargento. Señor. Cuando regrese el teniente Chosen, que revise estos informes. A la mañana siguiente leí en los periódicos la noticia sobre el brutal asesinato de dos policías la noche anterior. Leí también las declaraciones de los testigos afirmando que las balas no habían logrado atravesar la piel del asesino. Sentí lástima por los testigos, pero también pensé lo que es una mente en estado de shock. Llega a haber cosas imposibles. No puedo creer que exista ningún ser humano sobre la tierra que no caiga batido ante las balas de un 45. Buenos días, capitán. Vamos a estar de servicio las próximas 24 horas. ¿Has visto los titulares? ¿Sobre ese hombre al que no le afectan las balas? Según este informe, ha matado a otros dos policías. Este loco va a ser nuestra tarea prioritaria. Podría llegar a la ciudad en cualquier momento. Más vale que vayas a prepararte. Sí. Avisa a todos los demás. De acuerdo. ¿Hay algo nuevo en el caso Benton? Creo que la chica no nos va a servir de mucho. Si los demás son listos, la mantendrán con la boca cerrada. Deja ese caso ahora. Necesito a todos mis hombres las próximas 24 horas. Mañana los periódicos van a darnos el día. Pero nos equivocábamos en dos cosas. En primer lugar, el asesino se encontraba en la ciudad. Y por otro lado, se trataba de Benton. Había venido a recuperar el plano que le dejó a Eva en un sobre en su camerino. Primero quería recuperar su dinero. Luego se encargaría de los tres traidores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Charles... No puede ser. Eres... Igual que él, aunque diferente también. Eres tú. Porque nadie me había dicho nada. Pero Charles y eso son agujeros de bala. Duele. Ni te han marcado. Lo abrí cuando vino, Paul. Vi los 50 dólares, pero... Yo no sabía nada. No había nada más en el sobre. No hay nada más en el sobre. Espera. No hagas locuras. El nombre de Paul Love había disparado el odio en su mente. Se largó del camerino de Eva para ir a echarles el guante a Esquin y Alice y a Joe Marcelli. Porque sabía que con ellos fuera de combate, Paul Love no podría abrir la caja fuerte él solo. No. 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 No, no, no. Eva, ¿me prestas tu lápiz de cejas? Por favor, con el departamento de policía. El teniente Chosen, por favor. ¿Cuándo volverá? Dígale que Charles Benton está vivo y que ni siquiera las balas pueden pararle. No estoy loca. Intentó decirle que el carnicero estaba vivo y que planeaba matarle. Lógicamente no pudo creerla. Y pensó que lo que sucedía era que el carnicero había contratado a alguien para vengarle tras su muerte. Es Queenie no la creyó. Porque, ¿quién podía creer que un muerto puede regresar a la vida? ¿Estás bien? ¿Qué? No tienes muy buena pinta. ¡Eva! ¡A escena! Ya voy. Eva, yo creo que podría echarte una mano. Es fácil y sencillo. Yo puedo hacerlo. Mira. ¿Sabes? Creo que tienes razón. ¿Sí? Eva accedió a que Francine la sustituyera en el espectáculo. De ese modo podría parar al carnicero de camino al hotel de Queenie. O, en el peor de los casos, advertirle de que se mantuviera ilocalizable. ¿Me buscaba, capitán? Ah, sí. Le estoy echando un vistazo a estas huellas digitales tomadas del coche robado anoche. Parece que no hay pistas en el caso del conductor asesinado ayer. Pero, fíjate en estas. Son unas huellas muy curiosas. A los chicos del laboratorio también se lo parecen. Estas son las del asesino. Fueron encontradas sobre el volante. Se han grabado muy fuerte. Fíjate bien. Eso parece. Las segundas, estas son las de Benton. ¿Qué? Esto no es posible. ¿Qué dicen los del laboratorio? Nada. Solo podría ser un hermano gemelo. Esa es la única hipótesis que se les ocurre a los del laboratorio para explicar tanta semejanza. ¿Has oído que Benton tuviera un hermano gemelo? No. Y aún así, dos gemelos presentarían diferencias. Un mensaje para usted, teniente. Una lunática le ha llamado. Dice que Charles Benton está vivo y que ni las balas pueden pararle. Adiós a la teoría de los gemelos. ¿Qué chica? ¿Cuál es su nombre? No ha querido dejar su nombre. Tan solo me ha dicho que le diga que es una amiga de Charles Benton. Eva Martin. Ve a ver qué puede decirnos. Sí. Los hay que tienen suerte. A mí nunca me toca ir a ver a las chicas. El carnicero se dirigía a pie al hotelito de Squinny. No parecía tener ninguna prisa especial. Podría haber pasado por un ciudadano cualquiera dirigiéndose a su casa o a su trabajo. Llegó hasta el funicular y se montó en él. Subió hasta la última parada, la que quedaba justo frente al hotelito. Miró detenidamente el edificio hasta localizar el apartamento de Squinny. Comprobó entonces que desde éste había una única salida al exterior. Una escalera de incendios. ¡Gracias! 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 Pensó entonces en el siguiente paso. Echó un vistazo al polimuerto en el suelo y se alargó en busca de su siguiente objetivo, Paul Love. ¿Has visto a Marcelli? No, desde que le dije que no le quería ver más por mi bar. Vamos, trago. No. Escucha, necesito ayuda. Acabo de enterarme de que Benton contrató a alguien para que nos liquidara. Yo creo que... Termínate el trago y lárgate. No quiero más problemas en mi bar. Eres todo un amigo. Que te termines la copa y que te largues. ¡Gracias! 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 Operadora, ¡póngame con la policía! ¡La policía! ¡Sí! ¿Qué ha ocurrido? Un tal Squimmy cayó desde un cuarto piso. Era cliente mío. Alguien lo empujó. ¿Sería Squimmy Alice? Sí, ese es. ¿Sabe quién ha podido empujarle? ¿Cree que lo sé todo? Las balas le rozaban y no le penetraban. Debía llevar chaleco antibalas. Vic, no sé de qué va todo esto. Aunque sea un caso cerrado, lo reabriremos. Debemos seguir a Joe Marcelli. Quería decirle algo, capitán. Voy a llamar a San Quintín. Suponga que Benton está vivo. Todos los hombres disponibles están en el caso. Sí, señor. De acuerdo. Entendido. Alguna novedad en tal, Dr. Bradshaw era el dueño del coche de ayer. La policía de San Francisco ha localizado su laboratorio en el sótano de una subestación. Tráelo, rápido. Está muerto. Han aparecido él y su asistente. El laboratorio está en Sambles, pero han llegado informes desde San Francisco. El cuerpo de Benton nunca llegó a la funeraria después de ser ejecutado. Un funcionario, al ser interrogado, acabó admitiendo que a cambio de unos billetes había entregado el cuerpo a un hombre que le había sobornado. conducía precisamente una ranchera. Dick, tengo al comisario sobre mí, y él a su vez tiene al gobernador, y este a América entera. ¿Y quiere que les explique que todo esto lo ha hecho un hombre que ha vuelto de su tumba? Encontraron un cuaderno de notas en su laboratorio. Todos sus experimentos con un tal profesor Diggins. Espero que responda mi llamada. Capitán, una mujer completamente histérica dice haber sido atacada por un maníaco en esta dirección. Vamos. Usted y su novio discutieron y salió del coche a caminar un rato. Y fue entonces cuando usted se dirigió hacia donde había visto antes unas luces encendidas. ¿Qué ocurrió entonces? Trato de recordar. Bueno, estaba muy enfadada y durante unos minutos me senté. De repente, oí un ruido como de metales chocando que venía desde aquí. Miré hacia el coche a ver qué pasaba. Oí a Jimmy gritar algo, pero no pude entenderle. Yo volví aquí. Apagué las luces. Y Jimmy estaba siendo levantado por ese hombre enorme. Le levantaba sobre él como si no pesara. No le costaba esfuerzo. Y Jimmy gritó una vez. Yo quise ayudarle. Pero no pude hacer nada. Entonces corrí. Corrí hasta que conseguí llegar a la casa. Y desde allí les llamé. Gracias, señora. Quizá tengamos que llamarla. Omali. Lleve a la señorita a su casa. Paul Love se dirigía en coche a su despacho cuando oyó las noticias de la radio que Joe Marcelli había sido asesinado. Lo que más le impresionó fue el comentario del locutor sobre la identidad del asesino. Podría tratarse de Charles Benton. Me ha dado un susto de muerte, señor Love. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y Eva? Probándome sus vestidos para sustituirla esta noche. ¿Quería algo? Saber dónde está Eva. Suélteme el brazo. No tengo ni idea de dónde estará. Ya se lo he dicho. Con Eva nunca se sabe. Eso ya lo sé. ¿Dónde está? Está en la comisaría. Ahí es donde está. Capitán no ha regresado todavía. El asesino fue perdido de vista. Se encontraba en el área de Hollywood. Sí, señor. Es muy peligroso. Lo estamos cubriendo todo. Se lo diré. Sí, señor. Tommy, pruébeselas. ¿Son de esparto? Lo siento. Es todo lo que el departamento se puede permitir. Teniente, ¿sabe cuándo regresa el capitán? He de hablar con el capitán, aunque tenga que esperarlo. Paul. Paul. Charles ha matado a Squinny y a Joe. Joe también. ¿Benton? Está vivo. Yo lo vi, pero nadie quiere creerme. Así es. Supongo que quien lo matara querrá recuperar el dinero. Así que más vale que hable si tiene algo que decir. ¿A qué se refiere? ¿Tenía algún hermano gemelo? No tenía hermanos. Era Charles. Vi el tatuaje que tenía en su brazo. Necesito protección, policía. ¿Dónde está el dinero? Conozco bien mis derechos. Si la quiero, va ahora. Un en su barrio y otra en su oficina. No es suficiente. Sí, en lo que a nosotros respecto. ¿Va a arrestarme ahora, sargento? Sí, y después tiraré la llave. Gracias. ¿Tienes algo nuevo, Dick? Hemos investigado cada hotel y cada motel de la ciudad. Y todos los lugares por donde solía ir el carnicero. Con ningún resultado. Esto es increíble. No solo el asesino es un muerto viviente, sino que además está jugando a los fantasmas con nosotros. Tiene que estar en algún rincón. Y aunque tenga que desmontar la ciudad ladrillo a ladrillo, lo encontraremos. Puede que me equivoque, pero creo que Paul Love sabe algo de esto. Quizá. Pero no parece dispuesto a hablar. Suponga que no tiene alternativa. Si sigues tomando tanto café, empezarás a tener visiones. Espere un momento. Cuando Paul Love pidió protección policial es porque estaba aterrorizado. Porque sabía que Benton lo tenía en su lista detrás de Squin y Alice y Joe Marcelli. Sigue. Lo que yo imagino es que golpeó al oficial porque sabía que lo arrestaríamos. Demostró ser un pobre actor de teatro, aunque nosotros podríamos aprovecharnos de él. ¿Pretendes fingir que le liberas? No, exactamente. Podría decirle que comprende su situación. Que el puñetazo fue un momento de tensión. Que no vamos a presentar cargos contra él y que queda completamente libre. Teniente, no puedo liberarlo. Paul Love cometió un error golpeando a un oficial y pagará por ello. Este departamento no puede permitirse ciertas cosas. Si mi teoría es cierta, lo último que querrá Love es que le decimos donde Benton pueda agarrarlo. Está aterrorizado y querrá hablar. Y si sabemos ofrecerle esa alternativa, quizá nos conduzca hasta el carnicero. Si tiene bastante miedo, puede que funcione. Podría hacerlo. No, Dick, no lo voy a hacer. Quisiera quitarme de en medio a ese cretino, pero no tanto como para ser responsable de su muerte. Lo bueno que tiene todo esto, capitán, es que nosotros lo sabemos, pero él no. Intentémoslo. Está bien, Love. Puede salir. Aquí están sus pertenencias, señor Love. Es usted libre. Un momento, no pueden ponerme en la calle. Ustedes me arrestaron por golpear a un oficial. Me declararé culpable. Y con suerte estaré fuera en seis meses. Para ser usted abogado se le olvida un pequeño detalle. Si no hay cargos, no puede haber juicio. Ha sido un día muy duro para todos, así que declararemos que el puñetazo al oficial fue producto de un momento de nervios. Usted no sabía bien lo que hacía, y nosotros lo olvidaremos. Sí. ¿Por qué está tomando notas? Simplemente quiero tener por escrito sus declaraciones al ser liberado. Bien, Love. Vamos. Un momento. Si me ponen ahora en la calle, seré hombre muerto. Si me dejan ir, será como si me asesinaran. Vámos, Love. Le traiciona su imaginación. Sabe que Benton quiere matarme. Si me sueltan, lo logrará. Bueno, es un riesgo que tenemos que correr. Según mi opinión, señor Love, estará usted bien. Entonces hagamos un trato. Yo me quedo aquí y les digo dónde está el dinero. Podrían capturar a Benton. Nada de eso, Love. Ya tuvo su oportunidad de haber hablado. Vamos, salga ya. No, espere. Está bien. Diré la verdad. Tome buena nota. Yo, Paul Love, contraté a Charles Benton, a Squinny Alice y a Joe Marcelli, para que atracaran el furgón del banco. Love continuaba con su confesión. Les dijo que tenía un mapa donde quedaba situado exactamente el escondite del dinero. Y les dijo algo mucho más importante aún. Dónde estaría el carnicero ocultándose para no ser visto. En el sistema de alcantarillado de la ciudad. El departamento de policía de Los Ángeles se puso enseguida manos a la obra. A cada patrulla le fue encomendado un área de la ciudad. Todo el sistema de alcantarillado de Los Ángeles, unas 700 millas en total, sería revisado centímetro a centímetro. Mientras, el capitán y yo nos dirigimos al lugar donde, según Love, el carnicero había escondido el dinero. Nuestro siguiente trabajo sería detenerlo. Y esto me hacía pensar en un detalle importante. ¿Sería posible detener a un monstruo así? No estaba del todo seguro. ¿Todo listo, teniente? Los ingenieros nos han proporcionado un mapa del alcantarillado. Nuestros oficiales están peinando todas las áreas. Estamos a punto de atrapar al carnicero. Entonces, tal vez sea mejor que tira refuerzos. Con algunos lanzallamas, quizá pudiéramos atraparlo. Aunque no estoy muy seguro de que todo nuestro arsenal sirva para nada. ¿Se ha parado a pensar, capitán, lo que podría suceder si no lo atrapamos ahora? No. Será mejor que vayamos a buscarlo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teniente, ven por allí. Vosotros conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si esto está bien, estamos desviándonos. Retrocedamos. Retrocedamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! 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 No, no!